Solo un minuto, dame No hay tiempo que perder, somos hey, hey, lindas Say ho, say ho, say ho, say ho Miguel, dame un segundo, ¿qué pasó? Te tengo la exclusiva ¿Tan rápido? Fue mucho más fácil de lo que había pensado Esta niña se portó a las mil maravillas Estás a punto de ver la cosita más linda con la que está Yo quiero Este bocadito es solo para mí Además tú ya conoces las reglas Primero yo, segundo yo, tercero yo Y cuando se me dé la gana y me canse de pronto ustedes Por lo menos dime que la vas a montar a la página de internet Por supuesto que sí Mañana a primera hora todos mis admiradores van a poder disfrutar de esta belleza Otra vez Dime si no es una obra de arte Uy Ay, cómo es posible que ese tipo caiga siempre en la misma trampa Ay, Juli, cuando a los hombres se les caen los pantalones Automáticamente se les apaga el cerebro Y hablando de pantalones, ¿dónde le dejaste la ropa a Matías? En un lugar en el que cuando la encuentre se le va a haber olvidado todo lo que pasó Ay, no he visto a nadie interesante Ni lo vas a ver Parece que el único que vale la pena es este hombre Ay, Laurita Tú sabes que en las propiedades de Isabela es mejor no meterse ¿Y quién se cree ese cuento? Nadie Pero si estamos en su casa, hagamos de cuenta que nosotras Ustedes todavía creen en la virginidad de Isabela ¿Tú no? La verdad es que no puedo creer cómo alguien puede ser tan ridículo de pensar en llegar virgen al matrimonio Faltando tanto tiempo para ese infortunado momento A ver, Laurita Isabela dice que no le importa que Esteban se acueste con todas Mientras ella sea la única inalcanzable Yo no me arriesgaría tanto Hasta ahora le ha funcionado Y si no es virgen, igual le ha ido bien con Esteban Salud Creo que la puerta estaba cerrada y en esta casa es de buena educación tocar antes de entrar Discúlpame, hermana Dime, Verónica, porque realmente no estoy orgullosa de nuestro parentesco Discúlpame, Verónica Pero estoy muy preocupada No Bueno, es que a tu edad y con todo lo que estás pasando, creo que no es para menos No me refiero a eso, pero gracias por recordármelo Alejandra no ha llegado y ya es muy tarde Tengo un mal presentimiento A ver, Lucía, te voy a aclarar algo Esto no es la sociedad puritana de la que vienes Aquí los muchachos se divierten hasta largas horas de la noche Pero es que ella no está acostumbrada a salir a fiestas Ay, pues qué bueno que lo haga Porque así se puede relacionar Y no corre el riesgo de ser una fracasada como tú ¿Sabes? Ya no me importan tus ofensas Ya me pude dar cuenta Tuviste el descaro de venir a mi casa sin haber sido invitada Solo quería saber si puedo estar tranquila Mira, Alejandra está con mi hijo Y mi hijo es un caballero Igual que todos los compañeros de su escuela Así que vete olvidando de ese papel de madre sufrida y abnegada Porque nadie te lo va a creer, Lucía Gracias por tu ayuda De nada Ah, por cierto Voy a empezar a trabajar Así que muy pronto me voy a desaparecer de tu vida Eso es una gran noticia Espérenme, Alejandra Aleja, pero Anaís No, no, no David, por favor Hola ¿Quién eres tú? ¿No te acuerdas? Me siento muy mal Creo que te pasaste de copas ¿Por qué estoy aquí? ¿Aquí te encontré? ¿Qué tengo? Me duele todo el cuerpo No hagas más preguntas Yo te voy a ayudar ¿Vale? Afuera están tu primo y David esperándonos Pero necesito que mi amiga se levantó ¿Y por qué estaba desnuda? Ay, Santiago, David, ayúdenme, por favor ¿Qué le pasó? No sé, pero necesito que me ayuden a sacarla Alejandra Alejandra Yo te lo dije Te lo advertí Mira lo que le hicieron, imbécil No, David, yo que voy a saber de qué me estás hablando No te hagas el imbécil, Santiago O te tengo que recordar lo que pasó hace dos años en tu casa Ya, Anaís, deja de ser histérica, por favor Tú siempre andas viendo un violador en todas partes Lo que te pasó a ti te pasó por borracha Y por drogadicta No le tiene por qué pasar a todo el mundo, David Bueno, lo que sea Pero necesito que me ayuden a sacarla de aquí lo más pronto posible Y que sea discreto, por favor La única salida que tenemos es por la sala Y allá está todo el mundo Pues entonces, ¿qué piensan que está borracho? Ayúdame Ven, Alejandra Ya Bueno, pero ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Cómo se va a sentir, Santiago? ¿Acaso no ves? Perdón Ay, te dieron algo en la bebida Bueno, escúchame bien Tienes que decir en mi casa que te pasaste de copas Que no habías comido bien y por eso el trago te cayó tan mal Escúchame, Alejandra Bueno, chaval, déjala en paz Bueno, pero eso es lo que tenemos que decir en mi casa, David Yo te lo advertí, Santiago Ay, no, pero ¿qué es esta gentuza que traes a mi casa? Pobrecita Se nota que en su vida se había tomado un cóctel Ese es el problema de darle trago fino a esta gentuza Ay, ¿quién me dijiste que era? Eh, una amiga de David Me pidió el favor que la invitara porque la quería impresionar Y tú sabes que yo tengo un gran corazón cuando se trata de los pobres Ay, me excita cuando te vuelves cruel No estoy diciendo cruel, es la verdad Tengo un corazón muy frágil con los perdedores Tan bonito ¿Dónde le dices un premio? Todo lo que quieras Esteban ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Lo ves? Miguelito Tú siempre tan oportuno Un regalito de los dioses Mamá, ¿tú qué haces despierta a esta hora? Ay, te estaba esperando Estaba muy preocupada por ustedes Ay, no te lo puedo creer ¿Y tú acaso tienes preocupaciones? Muy pocas Y tú eres una de ellas ¿Y se puede saber por qué estás bebiendo, mamá? No Aquí las preguntas las hago yo ¿Y qué le pasó a esta niña? Buenas noches Al parecer le cayó mal la comida que dieron en la fiesta No me creas tan ingenua Se pasó de copas, mamá David me hizo el favor de acompañarme a traerla Muy bien, entonces prepárenle un café bien cargado Para que se le pase la borrachera Sí, señora Y cuando esté mejor que se acueste sin que despierta Lucía Que ahora anda con delirios de buena madre ¿Sí, señora? Sí Gracias Contigo hablo después Santiago, ¿tú crees que ella...? Yo mejor voy por el café Ven Camina Ya llegamos a la casa Cuidado con la pierna Siéntate Ya, tranquila No te preocupes que yo te voy a cuidar Ya estás bien Y así haya internet, mensaje celular Miles de cables nos separarán Este amor tan grande, tuyo y mío, siempre vencerá Así venga una gran tempestad No te preocupes que yo te de Indian No te preocupes que yo te dro circla